A ver, ¿cómo es ese? Es tipo la carambola. Carambola que es como una... Es como una planta que se pone en los árboles. ¡Oh, de carambola! ¿Como una naranja? Algo así, no. Nomás son como estrellas. ¿Son como si fueran naranjas? Sí, hay unas verdes. Ah, sí, ya las estoy viendo. Hay unas verdes. Sí, sí, sí. Ahí está verde. Hasta arriba se puede saber. Ajá, muchas. Dime un billete de una cantidad. Doscientos. Jackson, ven acá. Hopper, dime un billete de una cantidad. ¿Cien? ¿Eh? ¿Cien? ¿Cien? ¿Por qué no dices quinientos? Porque, no, lo necesito. Hay niños que en verdad lo necesitan. Ay, Hopper. ¿Qué tengo todo? ¿Tú tienes todo? ¿Qué tienes? Comida. Hay niños que no tienen comida, agua. No me falta de nada. A ver, ¿cómo es ese? Es tipo, la carambola. Carambola, que es como una... Es como una planta que se pone en los árboles. Jugo de carambola. ¿Como una naranja? Ah, no es así, no. Nada más que son como estrellas. A ver. Nada más lo... Lo he hecho. Y nada más la masa y para que el jugo caiga. Caiga adentro. Caiga adentro. ¿Y a qué sabe? Como naranja. Algo así. Jugo de carambola. Sí. Es de aquí, de la zona. Sí. Además se le pone azúcar, y agua, y... y además lo que se quiera y ya. Interesante. Nunca he visto algo así. ¿Y esa es de aquí, de la fruta? Sí. Es de acá. La que vamos a cortar. ¿Dónde la cortaste? Ahí arriba. Hay un árbol. La carambola. También se vende mucho. ¿Cuánto cuesta el kilo? Cuenta pesos. Cuenta pesos, cuarenta pesos. Yo la vendo a los treinta. ¿Tú lo vendes? Sí, ya lo vendo. Me encarga mucho. No. O sea que tú ya has hecho este jugo anteriormente. Sí, ya lo he hecho. Es como una estrella, es lo que estoy viendo. A ver, haz otra para ver cómo la corta. Es como una estrella. Es como una estrella. Es como una estrella. Claro, claro. Y ahí se va. O se va y nomás se le pone un poco de azúcar. Y ya está. Jugo de carambola. Ahorita lo voy a probar y te agradezco mucho, muchachos. ¿Cómo te llamas? Jopre. Jopre, gracias. Gracias. Eres muy amable y muy atento, ¿eh? Te felicito. Quiero ver cuando corten una. Para ver el jugo de carambola. Esta niña es tu prima. ¿Cómo te llamas? Bonito nombre. ¿Son como si fueran naranjas? Sí, hay unas verdes. Ah, sí, ya las estoy viendo. Hay unas verdes. Sí, sí, sí. Ahí está verde. Hasta arriba. Ajá, muchas. Unas que están, que están, que están, con naranjas, ya, listas. Pero como no son muy altos, no alcanzo mi palo. No, no, mi palo no llega. ¿Y las otras cómo las bajaste? Con un palo. Estas estaban acá. Ah, ya. Este, como esta. ¿Cómo esta? ¿Está verde todavía o está buena? Ya está buena. Sí, a ver. Ah, sí. ¿Esa es la fonsa para el jugo? Sí. Sí. ¿Y qué se lo ha hecho? Dice. Vamos. Excelente. Ya me llevo una fruta nueva. Carambola. Tienes mi atención, Hopper. Tienes mi atención. Vénganse. Esa es una fruta que se da acá en Chiapas. Ajá. Mi tío de Veracruz, de allá me pide mucho. Me pide mucho que cuando venga yo ya lo tenga guardado. ¿Listas? Sí. Vamos a ver el agua que estás haciendo, Hopper. Aquí está el famoso Jackson. Jackson. Es el agua. Ah, es el agua que hizo Hopper. Sí, es el agua que hizo Hopper. Voy a probarla y te voy a decir mi opinión. Muy sabrosa. No puedo decir el sabor, pero es como naranja. Naranja piña. A ver. No es un sabor único. Nunca lo he probado. Descubrí un sabor nuevo, gracias a este muchachito. Muchas gracias. A ver Jackson, 20. Vamos a ver el chile amachito. 20 Jacksonville. Es una planta de aquí de, de la región. Ah, es este. Ah, todos son los chiles. Sí. Los más verdes no se comen porque todavía están. ¿Verdes? Sí, también no se pueden comer. Ya las que están negras ya. ¿Ya están listos? Ya están listos. Chile amachito. Las cejas más tiempo también se ponen un color amarillito y eso. Tampoco en una fase naranja y hasta que se pone rojo. Ahí sí. Y está bien maduro y se enchila. Ajá. Además yo lo corto así porque el pájaro se lo come mucho. Como en un rancho se lo come mucho el pájaro. ¿Estos chiles? La chilera. ¿Y no se enchilan? No, ese es su nombre, la chilera. ¿El pajarito que se lo come? Sí, sí. Y se lo come por eso y yo lo corto así y así. Y así también se puede hacer también con un frasco de café bien lavado. Le puedes poner vinagre o puro limón, jugo de limón bastante. Y se le pone cebollita blanca picada. Y así se hace un chile curtido y se ve más sabroso. ¿Con limón? Sí, con limón o con vinagre. Lo probé con este Enrique del rinconcito. Me llevaron de ese. Muy sabroso. Así que te agradezco mucho, Hopper. Y saben que me han caído ustedes bien los dos. Son ustedes muy acomedidos. Niños muy inteligentes. ¿Cuántos años tienes tú? ¡Jackson! ¿No sos el perrito? ¡Jackson! Ven acá. Ven acá, Jackson. Este... Díganme la cantidad de un billete. Del que quiera. Un billete de una cantidad. Primero las damas. Dime un billete de una cantidad. 200. Jackson, ven acá. Hopper, dime un billete de una cantidad. ¿100? ¿Eh? ¿Yo? ¿100? ¿Por qué no dices 500? Porque no lo necesito. Hay niños que en verdad lo necesitan. Ay, Hopper. ¿Qué tengo todo? ¿Tú tienes todo? ¿Qué tienes? Comida. Hay niños que no tienen comida. Agua. No me falta de nada. Tengo todo. Hay niños que si me faltan no tienen comida. Ni agua. No tienen un techo. Yo tengo un techo. Me compro en todo. Yo estoy ahorrando para mis niños que no tienen comida. ¿En serio? Con esa, con esa, con esa, con esa, yo estoy ahorrando. Le voy a comprar comida para que coman. Muchas gracias. Hopper, ¿cuántos años tienes? 8. Me has dado la respuesta más fuerte que nunca había escuchado. Yo quería que tú dijeras 500 pesos. Eso es lo que yo quería que tú dijeras. Pero dijiste 100 pesos porque eres un niño humilde. Y tienes todo. Así que, por tu honestidad. No se puede decir. No, sí. Haz lo que quieras con el dinero. Si quieres dárselo a un niño, quieres comprar comida como ella. Hazlo. Disponde. Yo te lo regalo porque eres un niño honesto. Haz lo que tú quieras, Hopper. Porque me has cautivado con tu respuesta. Nunca había escuchado una respuesta tan bonita de un niño. Así que tienes mi atención, Hopper. Hopper. Muchas gracias. ¿A usted? Señorita, mucho gusto. Les doy ese dinero porque son los tres niños muy trabajadores. Vámonos para acá, vénganse. Miren, por ejemplo, acá ya se están poniendo como cajetito. ¿Ese ya está listo? Ese ya. ¿Ya está listo? ¿Nos lo llevamos? Si quieres. Sí, voy yo. Muy bien. Vénganse para acá. Jackson. Está comiendo. Está comiendo. Pero no le den huesos. No. Ah. Ah, sí. Es que... Radio Mojarra. Como en Nacho. Gente buena me sonríe. Esta tierra me bendice. Caminando sé quién soy. ¿Por qué será, será, que los viajes dejan tantas alegrías? Si los sueños se construyen nuevas vidas. Hola, señor Jackson. Buenos días. ¿Por qué será, será, que tendremos tan planeada ya la vida? Si la vida es paso a paso, milla a milla. Buenos días. Buenos días. Radio Mojarra. Como en Nacho. The choice is yours.